Bien, es difícil materializar una réplica a quien utiliza argumentos de cuentista y argumentos demagógicos para replicar a la oposición en lugar de utilizar argumentos con fondo. Bueno, nosotros vamos a votar que no a los presupuestos, vamos a votar que no a los presupuestos, algo que ya, sin duda alguna, era previsible, evidentemente era previsible. Y vamos a votar que no porque con estos presupuestos no se van a resolver los problemas fundamentales que tiene la gente de Murcia, la gente común y corriente. Ni siquiera se apunta en la dirección de corregir los problemas que hay, de intensificar la corrección de los problemas fundamentales que tiene la gente. El problema del paro, particularmente el del desempleo de larga duración, el problema que tienen los jóvenes que no encuentran empleo, el problema de la pobreza y, especialmente, de la pobreza infantil, el problema de los y de las familias que tienen a su cargo personas dependientes. Todos esos problemas no se resuelven ni apuntan a una resolución de lo mismo. Son unos presupuestos de sostenimiento con palicos y cañicas, como buenamente se puede, de lo que hay. Ni siquiera hay una actitud de exigencia al Gobierno de la Nación para que se produzca una inflexión de la situación. No hay un planteamiento de firmeza ni un planteamiento exigente. Hay un planteamiento de docilidad, de sumisión. Y ni siquiera se han atrevido a hacer un planteamiento similar al de otros colegas suyos, también del Partido Popular, de todas las comunidades autónomas, que al menos se han atrevido a alzar algo. Algo, aunque sea algo la voz. No. Aquí es la sumisión total y absoluta. Y eso hace que difícilmente lo que ustedes puedan decir tenga algún tipo de credibilidad. Porque si al menos hubiesen mantenido una misma posición de firmeza ante el Gobierno de la Nación, independientemente de quién gobierne, y además haberlo hecho con un mínimo de seriedad y de racionalidad, porque de la misma forma que antes era absurdo pedir y exigir de manera inmediata que se pagase la deuda histórica en su integridad, ahora también sería absurdo hacerlo. Y por eso hemos planteado nosotros y hemos hecho un planteamiento de flexibilidad. No he oído, cuando se ha salido aquí a ningún miembro del Partido Popular, decir que, bueno, que sí, que está dispuesto a aceptar un planteamiento de exigencia al Gobierno de la Nación en torno a la materialización de la deuda histórica, en torno a compensar de alguna forma, de algún modo, la deuda que hay contraída con la comunidad autónoma. El 10% es la propuesta de Izquierda Unida Verde y he aceptado de antemano, a priori, cualquier enmienda transaccional al respecto. La respuesta ha sido salir o irse por los cerros de Úbeda, pero, desde luego, no responder ni aceptar. ¿Por qué? Porque se acepta, porque están ustedes intervenidos. Están ustedes intervenidos y están atados de pies y mano. Y lo único que van a hacer va a ser levantar la mano dócilmente para votar a favor de un presupuesto que no es ni más ni menos que un cuento. Es un cuento, es un cuento. Es más real que ustedes sean aviadores y pilotos de aviación de la aviación real murciana de Corvera que el hecho de que los presupuestos sean una realidad concreta. Eso es mucho más real, eso es mucho más real. Fíjese, esa ficción es mucho más real. A lo mejor son ustedes unos aviadores camuflados que quieren impulsar aeropuertos de cuento de hadas. Las correcciones técnicas las aceptamos, lo cual pone de manifiesto, como en otros años hemos puesto nosotros de relieve y hemos señalado, que ustedes se equivocan. Ustedes se equivocan cuando hacen los presupuestos o el Gobierno se equivoca cuando hacen los presupuestos y el Grupo Parlamentario Popular tiene que ejercer de corrector de los errores que el Gobierno ha cometido en la elaboración de sus presupuestos. Y eso es lo que tiene toda una maquinaria detrás. El argumento de que las enmiendas que presentamos están insuficientemente dotadas vale también para las enmiendas que ustedes plantean, que consignan con una cantidad también menor. Son enmiendas intencionales. En cualquier caso, con una diferencia. Ustedes sí que tienen la posibilidad y las herramientas para dotarlas de forma suficiente financieramente. Por lo menos tienen la posibilidad técnica de resolver ese problema. Nosotros no tenemos esa posibilidad técnica y estamos, en consecuencia, restringidos. Son los presupuestos que no van a servir para resolver los problemas y son los presupuestos, además, no creíbles. Como ha señalado la señora García Retegui, yo la fuente que he cogido así otra, pero la autoridad fiscal dice, literalmente, ve pocos probables las previsiones del Producto Interior Bruto de la región de Murcia y de empleo de Murcia y Madrid. En lo que respecta a Murcia dice que hay claros y evidentes sesgos al alza. Por tanto, ya partimos de unas previsiones por parte de la autoridad fiscal independiente que no son reales, no son creíbles. Y eso que son diplomáticos en su planteamiento, son bastante diplomáticos en su planteamiento, pero si dejamos al margen la diplomacia y nos vamos a la pura y dura realidad de los números matemáticos, pues nos encontramos con unos presupuestos claramente hinchados. Nosotros creemos que sí que se podían plantear unos presupuestos alternativos, aunque también reconocemos que las dificultades, y eso lo he dicho en más de una ocasión, las dificultades normativas que tiene la comunidad autónoma en materia fiscal son, sin duda alguna, importantes, pero se pueden hacer cambios. De hecho, ustedes llegaron incluso a hacer un cambio gracias a Izquierda Unida, que fue eliminar la rebaja fiscal del 0,25%, cuando prevé una rebaja fiscal en el tramo autonómico del 1%, que además estaba en contra del planteamiento del Consejo Económico y Social, al que muy bien argumentó en ese sentido, como las previsiones ahora en este sentido se hacen. Reconocemos esas dificultades que ciertamente se dan en un presupuesto, pero también existe la posibilidad de intervención por parte del Gobierno de la Nación para abrir el grifo suficientemente a las comunidades autónomas. El problema es que el Gobierno de España ha abierto el grifo, pero no ha abierto el grifo para las comunidades autónomas ni para los ayuntamientos, ha abierto el grifo con miles de millones de euros para la banca privada de este país, para una banca que además no ha cumplido con su obligación de concesión de créditos a la pequeña y mediana empresa ni a las familias de este país, a las que le ha aplicado otra vuelta de tuerca en las condiciones para la concesión de préstamos, para la concesión de créditos. Es decir, un comportamiento absolutamente sumiso y dócil hacia los grandes poderes económicos de este país. Es una cuestión de alternativa. O se está con el pueblo, con la gente, o se está con los poderosos. O se está con Patricia Botín, o se está con esas dos mujeres que desahuciaron el otro día en Molina de Segura. Y no se puede estar con Dios y con el diablo y servir a uno y a otro al mismo tiempo. O se está con unos o se está con otros. Y nosotros tenemos ahí clara y nítida la opción. Ustedes han optado por la otra opción, pues bueno, allá se las apañen ustedes con esa opción que han adoptado. Vamos a aceptar y aceptamos la enmienda transaccional que se nos ha planteado con el fin de incrementar el techo de gasto, a pesar de todas las cautelas y prevenciones que se hacen en dicha enmienda transaccional. Cautelas y enmiendas, cautelas y prevenciones que se hacen cuando se establece que igualmente se faculta al Consejo de Gobierno a revisar a la baja tales límites en el caso de que la normativa estatal básica establezca una minoración de la retribución del personal. Prevención. Esta es una cautela y una prevención. ¿Por qué? Porque si tuviéramos la desgracia de que ustedes ganasen otra vez las elecciones el año que viene, efectivamente esa es la resultante. Recortes, nuevamente recortes. Por tanto, la ciudadanía tiene que saber que si ustedes ganan nuevamente las elecciones, va a haber nuevos recortes en sanidad, en educación, recortes, duros recortes salariales. Van ustedes nuevamente a meter la tijera, como hicieron cuando ganaron las últimas elecciones, engañando a la ciudadanía. Gracias, señor Pucate. Señorías, guarden silencio, por favor.